¿Qué es la Racha Aldeón de Norí? Es un auténtico placer para mí presentar, no hace falta presentarle ya, simplemente los aplausos, las ovaciones, muestran que ustedes conocen de sobra a Javier Sádava y por lo tanto no voy a quitar ni un segundo de mi tiempo, de su tiempo, perdón, a la presentación, sobradamente conocido, es un gran pensador, ha sido un gran profesor de ética, sigue siendo un gran profesor de ética, un gran catedrático de ética, aunque ya no tanto en la universidad, sino ante la sociedad que es su vocación de siempre, digamos, su compromiso social es, yo lo conozco desde hace muchísimos años, no sé, 40 o 50 años llevamos tú en relación, Javier, somos viejos amigos e incluso dimos clases juntos en la Facultad de San Sebastián, te acordarás, Javier, durante un trimestre llevamos la misma asignatura, él y yo. Entonces, bueno, esto no voy a entrar en esta cuestión, únicamente decir que tiene más de 40 libros publicados, ustedes conocerán sin duda varios de esos libros, el último que es obligatorio, Memorias Desvergonzadas, el último que ha publicado y sin más, bueno, en el tema de la muerte y de la vida, que son, diría yo en términos laimnicianos, indizcernibles, es un gran pensador, ha reflexionado a fondo sobre ambas cosas y precisamente eso es uno de los motivos por los cuales yo lo considero un gran pensador y es un placer para mí presentarte, Javier. ¡Ay, Dios santo! Pensaba que, bueno, pues arracha el deón de nori, baita, a la erebai, naico, hasta ahí llego. Bueno, muchísimas gracias a Javier, un gran amigo, sin duda, al cual siempre lo he estimado y le he admirado, y muchísimas gracias a la invitación que se me ha hecho para venir a Donosti y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Para mí estar en Donosti siempre es un placer. Los de Bilbao decimos que es el mejor barrio de Bilbao, pero, bueno, lo retiro, eh, lo retiro, lo retiro. Lo retiro, aunque Bilbao está precioso ahora. Pero yo llevo yo tanto tiempo ya en Madrid que cuando me dicen, ¿de dónde eres? Yo digo, yo de Madrid y de Portugalete, ¿no? Que es, pues, casi, casi. Bueno, me toca hablar de algo que, en cierto modo, uno no sabe si hablar de la muerte, pues, es callarse, durante la muerte, silencio, o se pueden decir tantísimas cosas. La muerte está ahí, pero cada cultura, cada persona, pues, ha intentado enfrentarse a la muerte de una manera distinta. De ahí los distintos ritos, las distintas perspectivas, las distintas valoraciones, pero ahí está la muerte siempre mandando, ¿no? A veces la tentación, digo que es callarse, es porque se me ocurre aquello que decía Ciorán, que no es un santo de mi devoción, pero toda palabra es una palabra de más, ¿no? Y, o, o lo de, bueno, cuando le preguntaron a, a, sobre, sobre, sobre Hitler, y qué opina usted de Hitler a Krauss, a Karl Krauss, y dijo, pues, no se me ocurre nada, ¿no? Bueno, pues, a veces se le pueden ocurrir tantas cosas a uno que no se le ocurre nada sobre la muerte. Después, yo no quería hablar de mí, voy a ser lo más aséptico posible, no me gustaría enrollarme mucho, aunque siempre es el peligro de los que nos dedicamos a la palabra, pero yo soy, vamos a ver, en este momento, si hay una persona que pueda ser poco objetiva, si es que se puede ser objetivo en general, y de la muerte en el momento, soy yo, porque estoy en duelo. Dentro de unos días se cumple el cuarto aniversario de la muerte de lo que más he querido yo en mi vida, a mi mujer, a Elena, el amor. A mí, yo escribí un libro que era el amor y sus formas, hablaba de las distintas formas de amor, y hablaba de un amor, el amor, pues, también pasión, empezaba a hablar del amor, pasión, decía Spinoza, del titilacio ánimo y del cosquilleo del alma, ¿no? Bueno, pues, se han dado tantas descripciones, hay tanta poesía, hay tanta música, hay tanto teatro, hay tanto mito sobre el amor, pero yo ahí en el libro este, en el último, lo que digo es, si me preguntan qué es el amor, digo, es una cosa que en filosofía de la ciencia se dice de íctico, definición ostensiva, el amor es Elena y punto, señalar algo, el chispazo, esto, y se acabó. Bueno, yo estando bajo esa, comprenderéis, y además, cuando se muere alguien que le quieres tanto, y que se ha identificado contigo, y tú con él, decía Heung, y esto sabe muchísimo Javier, que si hay una palabra difícil en filosofía es la de identidad, hay mucho tipo de identidades lógicas, ontologías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que había una, uno puede hablar, y cada uno quien haya tenido esa bella experiencia, bellísima y dolorosa, cuando la pierde, la identidad que hoy había hecho con Elena, cuando muere, es un tajo en mi identidad, yo soy otro, desde hace cuatro años, se lo decía hace un momento a Javier, te han partido por medio, llevas la muerte dentro, bueno, la muerte la llevas siempre, es la sombra de la vida, desde que naces, como decía Montaigne, te va persiguiendo desde que naces, no bueno, pero cuando tienes una experiencia de alguien que has querido, lo que más he querido yo en mi vida, lo que más, más que a mis padres, más que a mi hijo, a mi mujer. Entonces, naturalmente, es muy, me resulta muy difícil el poder hacer una cosa como la que voy a hacer, voy a intentar hacer, enfocarlo lo más filosóficamente posible, cuando yo digo filosóficamente posible, quiero decirlo, a veces, cuando te dice filosofía, se piensa que se dice desde arriba, desde las nubes, de una gran abstracción, o algo muy especulativo, muy confuso, muy inútil, yo, como es su etimología y su origen, cuando preguntan a Pitahora si es sabio, los que de verdad sabían a los sabios, el sofos, en griego, dice, no, yo soy un aficionado, no, es decir, el filósofo es un aficionado a, yo desde esa postura hablo, yo creo que desde otra, no, es bueno, es que indagas, le das vueltas, no te comes el coco en el peor sentido, pero sí intentas llegar hasta los límites desde donde uno puede conocer aquello de lo que se trate, y yo como creo que además la filosofía, como todo en la vida, es mejor morirse loco por querer saber de muchas cosas, que acabas siendo tonto sabiéndoselo de una, entonces, bueno, pues yo desde ahí voy a decir lo siguiente, bueno, antes de nada, antes de entrar en el núcleo de lo que quiero yo exponer hoy, decir, bueno, que se discute mucho, aunque no tanto como antes, sobre cuál es el momento de la muerte, el momento, el momento clínico de la muerte, no, porque en principio se sabe ya, no hay, había hasta hace poco discusiones hasta inútiles, no, entre, precisamente de la medicina de anglosajona, dentro de la medicina anglosajona, si tenía que ya estar el tallo del cerebro también no funcionando, bueno, actualmente no se está en esas, se sabe cuando uno ha muerto el cerebro ya no funciona, en los mitos, en los mitos, lo importante era el corazón y la sangre. Yo el otro día hablaba con una persona de las más cultas que yo conozco en este país, y estuvimos hablando un buen rato sobre la, esto la importa, la importancia, el jugo que tiene, el mito del vampiro, impresionante, que es el paso del paganismo al cristianismo, la resistencia, los ajos del Cristo, la luz, las tinieblas, la sangre, la estaca en el corazón. Bueno, pues eso ha sido también, o fue durante mucho tiempo, hoy ya, con eso de que las ciencias avanzan tanto, avanzan que es una barbaridad, pues sabemos, pero aún así hay normativas muy concretas por un problema del trasplante, claro, no se puede, hay que esperar cierto tiempo, bueno, para hacer el trasplante de un de los órganos del que ha muerto. Pero bueno, esa es una cuestión que a mí me quería decir desde el principio, que hay un tema así muy empírico de cuándo muere uno, cuál es el instante, ¿no?, distante, bueno, pues es un proceso, ya al final, ya el cuerpo no funciona, los genes no se expresan, el cerebro se ha acabado, y por lo tanto uno puede decir, ya ha entrado en lo que llamamos muerte. Hay otra cosa, eso quería decirlo desde el principio, como una cuestión, ya vuelvo a repetir, médica, una cuestión que tiene la importancia que tiene, en función, vuelvo a repetir, puramente pragmática. Hay otra cuestión con la cual ya hablaba antes, que a mí me importa muchísimo en este momento, pero que sería otra charla, otra conferencia, y es que desde, hay dos campos, uno, digamos, el físico y otro el biológico, y desde esos dos campos se está avanzando a una velocidad tremenda para ver si conseguimos lo que ellos dicen, la amortalidad, no inmortalidad, amortalidad. Es decir, ¿cómo podríamos conseguir vivir mucho tiempo con, al mismo tiempo, calidad de vida? Es decir, extensión e intención, las dos cosas. Bueno, hay un, precisamente, yo el libro que acabo de leer, es un libro, bueno, sí, pues muy, muy, todo esto ya estaba en la ciencia ficción, pero es que ahora está realmente ahí, se llama La muerte de la muerte, lo que se está en este momento invirtiendo y trabajando, tanto en el campo de lo que ha sido la, desde lo que es la inteligencia artificial, lo que se llama superinteligencia, lo que se llama la singularidad, es decir, que lleguemos a hacer superhombres que vivan mucho tiempo. Nosotros no lo veríamos, pero estaríamos, ya ponen fechas, hay un tal Kurzweil, que por cierto es un gran ingeniero, él es el ingeniero de la Google, y que se piensa, por ejemplo, que metiendo nuestra mente en una máquina, podríamos ser prácticamente inmortales, ¿no? Ahí quedaría. Bueno, pueden parecer cosas, y esto, bueno, se hace, bueno, empezó una, la máquina, como tú dices, con la máquina de Turing, se pasó a la robótica, los robots actuales, los superrobots, y estaríamos dando, vamos, se estaría dando luz o a luz a un superhombres. Esto plantearía cantidad de problemas de todo tipo, de todo tipo. Y en la biología sintética, igual, si nosotros en el genoma, que es un poco, digamos, nuestra alma, ¿no? Los genes, podemos intercambiarlos, cortar unos y poner otros, pues podríamos también durar mucho. Eso plantea una serie de problemas tremendos. A mí, unos que me hacen gracia, digo me hacen gracia, ahora veréis por qué digo yo, me hacen gracia. Porque hay gente que dice, ay Dios santo, pero que haya seres superiores a otros, a nosotros. Podían mandarnos, podíamos ser esclavos. Oye, y los mil millones de personas que se mueren de hambre, ¿qué son? En esos no se había pensado, ¿no? Solo a ver si nosotros, en un momento determinado, dependeríamos. Y además, si tuvieran otra moral, nos la podrían imponer. Pregunta mía, ¿y qué moral tenemos nosotros? Me gustaría saberlo, ¿eh? Bueno, me gustaría saberlo. Una tierra, una tierra que, en lo que más gasta, pero con diferencia, es en armas. Entonces, pues no sé, tampoco creo que pueda tener una moral así como para tener mucho miedo de perder. Digo, son cuestiones, hombre, me interesa, estas son cosas externas. Yo escribí el otro día un artículo sobre esto. Muy importante es saber la inteligencia artificial, hay que saber mucha matemática y lógica computacional. Saber algoritmos. Por cierto, actualmente, si uno no dice algoritmo y toma un gin tonic, no es nadie, ¿eh? Este es un algoritmo, tal. Que es una palabra, por cierto, árabe, ¿no? No es bueno. Digo que de esto, a la hora de hablar de la muerte, que se sepa que actualmente hay una lucha. Pero una lucha, ya no digo ya, pues, es decir, puramente de films, de, vuelvo a repetir, de lo que es la ficción, la imaginación, sino de lo que es el laboratorio, de lo que es la física y lo que es la biología para superar la muerte. En este momento hay un tal Debrey, que, bueno, es un poco charlatán, pero este piensa que no, que... Bueno, y en España, yo el otro día estuve con ella, además, con María Blasco. María Blasco. Están, es un tema muy bonito, las telomerasas y nosotros en los cromosomas, donde están los genes. Son cosas muy técnicas y, por cierto, yo hablo pedantemente, puesto que no soy biólogo. Pero, bueno, por lo menos sé la música, no la letra, pero sé la música, ¿no? Y entonces, si pudiéramos hacer que no se acorten, pues podríamos estar, y lo están, con la telomerasa, pues lo están consiguiendo. Por lo tanto, cuando se habla de la muerte, tengamos en cuenta ese hecho. Eso, yo no quiero hablar de ello, pero sí decirlo, porque me parece que es de honestidad intelectual decirlo. Ahora bien, seguimos siempre igual. Y esto no es ni porque uno quiera ser apocalíptico, porque yo sea muy rojo, que cada vez lo soy más, es de confesarlo, porque uno sea libertario, que cada vez lo soy más, pero con la edad empeor o mejor, no lo sé. Pero, mientras tanto, la malaria sigue sin curarse. Es decir, que, como en todo, se podrían hacer dos cosas al mismo tiempo, pero el dinero que se está gastando en la Universidad de Oxford, precisamente, de la singularidad, se llama, sobre este tema, es impresionante. Impresionante. Es decir, que estamos luchando contra la muerte como nunca. Y ahí entra una cantidad de temas morales de todo tipo, pues dentro de poco... Es que, además, si hacemos un juicio, un juicio moral que yo haga ahora, cualquiera, pues, está mal y tal y cual, se han movido cuatro o cinco zonas del cerebro. Conocemos el cerebro, ese gran misterio, cada vez más. Y podemos, por cierto, yo voy a decir una cosa que ya sé que es absolutamente incorrecta, pero ¿qué voy a hacer? La dije una vez, en público la voy a decir. Y se la comentaba antes mínimamente, lo he hablado con Javier, ¿no? Cuando se habla de la confidencialidad, ¿cómo entraríamos? A mí no me importaría, ¿eh? A mí que se sepa todo lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy fantaseando, y tal. Ahora, con una condición, que yo sepa las vuestras, ¿eh? Y entonces, yo me preguntaron una vez, ¿y qué te gustaría saber? Y yo me acordé de esa pregunta, se le hicieron a un... Era un Ayer, ¿no? Le dijeron, Ayer, que tenía un compañero, un filósofo que tenía un compañero que era muy buen lógico y, al mismo tiempo, muy cristiano. Y ayer, un poco en verba, le preguntó, le dijo, oye, si tú encontrarías a Dios, ¿qué le preguntarías? ¿Qué quisieras saber? Y se quedó así y dijo, si son posibles las proposiciones necesarias a priori. Entonces, ¿qué dijo? Joder, bueno, bueno. Y entonces a mí me preguntaron, ¿y a ti qué te gustaría saber? Y ese día, yo no sé si estuve feliz o infeliz, dije, a mí, las fantasías sexuales de mi suegra. Es que conociéndola, lo fina que era y tal, yo digo, es que uno conoce eso y conoce al ser humano mucho más que estudiando la deep psicología, la psicología profunda y tal. Bueno, sea como sea, yo voy a seguir adelante, porque si no me voy a enrollar demasiado. Y a ir a lo que quería decir en esta tarde. Mirad, hay una distinción fundamental ante la muerte. Ante la muerte es estar ante la muerte o estar antes de la muerte, como es obvio. Y esa es la distinción que suele hacerse. Los ingleses la tienen una palabra, que es la yin y chulait. En castellano serían, pues, el morirse y el la muerte. Yo no sé en euskera, il sí que es muerte. No sé cómo sería el estar muriéndose. Bueno, yo ahí como ya, eso, mi madre era euskaldún, pero yo nací en un ambiente, bueno, en la posguerra, en una zona donde una vez me dieron, casi me dieron un cachete, una torta, una maestra, por decir agur, o sea que, fijaros, ¿no? Entonces, una cosa es el morirse, y otra cosa es ya el hecho al cual me he referido antes. Uno ya no está en el reino de los vivos. Y el morirse tiene un proceso, porque nosotros, en nuestra cultura, nos entendemos en una gráfica, en media curva. Me explico. Naces, creces, llegas al cénit, si no hay ningún accidente, si no hay ninguna necrosis, y mueres, que es apoptosis, ¿no? Es decir, nosotros, salvo los creyentes, que piensan, yo estoy hablando desde, no tengo nada contra los creyentes, simplemente que estoy hablando desde la filosofía, desde la filosofía laica, piensan que no, que es un segmento que dura ineterno. Y en las filosofías orientales, es una circunferencia, y uno se sale, es el sansara, y se sale de ahí, y se sale, bueno, y entonces entra en el nirvana, difícil, por no decir imposible, de traducir, descanso, nada, lo que sea. Pero nosotros estamos, nuestra cultura, la que tenemos, es una cultura de este gráfico, es ahí donde estamos, es ahí donde se plantean los problemas de salud en general. Y hay un momento especialmente intenso, grave, que es el antes, poco antes de morir. Porque una de las cosas que se le ha ocurrido, yo no sé, el que crea en un creador, pues es un creador, yo digo a la evolución, es que nos ha hecho una evolución fractal, más o menos, con dolor y con goce, las dos manos, nos ha hecho de tal manera que al final, no solo nos morimos, sino que nos morimos con dolor, o sufrimiento. Voy a tomarlos como sinónimos, aunque se pueden distinguir. La última parte de mi mujer, de Elena, fue con un enorme dolor. Es decir, la sedación le quitó el dolor físico, pero Dios santo, lo que pasamos, lo que pasamos. Y mucha gente, mucha, muchísima, muere con dolor. Es decir, que parece que se nos está reservado, no solo ya el desaparecer, sino antes de desaparecer, pagar un tributo, que es sufriendo, doliéndose. Y si no miremos alrededor, ¿qué es lo que ocurre? Y miremosnos a nosotros. Decíamos, decía este, Freud decía, con esas frases lapidarias que tenía, no, solo se mueren los otros. Te parecerá poco. Si el otro es muy cercano, estás viviendo ese dolor. Y el miedo, o temor, que puedas tener, lo tienes dentro. Y yo les lo decía antes, y lo he dicho antes, desde que murió Elena, yo la muerte la llevo dentro, aparte de la mía. La llevo dentro. Entonces, bueno, y esas, a mi modo de ver, bobadas, que decía Picuro, la muerte es un espantajo, porque mientras estoy yo, no está, y cuando está no estoy yo. Hombre, no diga eso. No diga eso, porque vamos a decir, mientras estoy yo, está la muerte, con nosotros está la muerte. Todo cuerpo tiene su sombra, todo ser humano tiene su muerte. Bueno, yo esto, lo que os voy a contar es real, realísimo. Bueno, no es por hacer un chiste, es que, no lo dijo, el razonamiento, el silogismo, no es de Picuro, es de Lactancio. Lactancio fue un padre de la iglesia, que fue el que dijo esto. Bueno, debía ser muy piadoso, pero él tiene un libro escrito, dice, ¿cómo hay que perseguir con terror a los que no son cristianos? O sea, que tan piadoso no debía ser. Pero lo que una vez me ocurrió, bueno, claro, sobre esto además, los que hemos estado muchos años clase, como lo sabe bien Javier, tenemos anécdotas a montones. Que era una chica la que me puso esto, con perdón, ahora hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, podría ser. Bueno, era una chica, la que esto me puso, claro, no había asistido ni un día a clase, mejor para ella, o sea, o peor, pero por lo menos que copie bien los apuntes a otro, lo copió mal, y me puso lo de la muerte, es una cuestión de lactancia. Bueno, pues, la muerte está con nosotros desde el principio. Curiosamente, hubo un discípulo de Husserl, ya muy poco conocido, Max Scheller, a mí me pareció un gran filósofo siempre, que tiene una fenomenología, un análisis de la temporalidad y la muerte, como cuando nos vamos haciendo mayores, se va reduciendo la visión, como es obvio, el futuro se va acercando, se va acercando, se va acercando, que es impresionante, ¿no? Y cada uno puede experimentarlo el mismo. Ahora, esa muerte, este gráfico, sigo en el gráfico, se puede entender de muchas, es decir, de muchas maneras, hay gente que es enormemente naturalista, o aparentemente, y dicen, bueno, pues mira, si sufro, sufro, ya está, es la naturaleza, yo, y tú también, pero yo era muy amigo de él, al final, sobre todo hablábamos mucho, Mosterín, Jesús, ese es de un naturalismo, decía, bueno, pues no, después cuando ya le llegó la muerte, ya no, no lo era tanto, no, bueno, hay otra gente que lo vive con una resignación total, porque es creyente, y piensa que está haciendo méritos para una vida futura, en la que va a ser mucho más feliz, pero hay otros que dicen, no, yo quiero morir con el menor sufrimiento posible, para eso, se ha avanzado, no mucho, están cubiertos solo el 50%, son los paliativos, bueno, que empezaron siempre para el cáncer, pero ahora se van extendiendo, falta medios y falta formación, porque para llevar paliativos hay que tener un conocimiento mucho mayor, del que yo he visto, además he visto, he vivido, he sufrido, de lo que hay, en el caso de las enfermeras, algunas maravillosas, el papel de las enfermeras es extraordinariamente importante, por el médico llega y se marcha, pero el que está allí todo el día, o la que está, el enfermero o la enfermera, son importantes, bueno, y está otra cosa, que yo he defendido, defiendo, y seguiré defendiendo, que es la eutanasia, yo no digo muerte digna, porque eso también lo dicen otras instituciones, como es la iglesia, eutanasia, buena muerte, en el sentido que yo, autónomamente, libremente, le digo a alguien, que ya no quiero vivir más, y por lo tanto, que de la forma que sea, metiendo la inyección que sea, porque hay muchas formas de hacerlo, simplemente, esto me quita la vida, en los sitios que está legalizada, se ponen tres, ahora cuatro condiciones, que sea de sufrimiento considerable, grave, físico o psicológico, que no haya alternativa a la enfermedad, bueno, y, y que sea irreversible, bueno, en algunos casos podría ser, pero en la mayor parte de los casos, se sabe ya, con suficientemente probabilidad, que se acerca a uno, que digamos, de cero a uno a uno, y ahora se ha aceptado también en Bélgica, y yo estoy de acuerdo, el cansancio vital, es que hay gente que no puede vivir más, que no quiere vivir más, bueno, esa es la eutanasia, que en el código civil, la asistencia, pero cierto, prima hermana de la eutanasia, es el suicidio asistido, en donde, no eres otro, sino que el otro te pone la cuchara, por ejemplo, en la boca, y eres tú, bueno, bien, el que no es directamente, sino indirecta, el suicidio asistido, es una eutanasia indirecta, la que se hizo, por ejemplo, con San Pedro, que os acordaréis, que nos inculpamos mucho, por cierto, muchos, por cierto, bueno, porque, porque eso está penado, con tres a cinco años, de cárcel, en el código penal, que es lo que se está intentando, o estamos intentando, entre algunos estoy yo, entre lo que estamos intentándolo, que se quite, que se regule, que no haya nadie, que nadie haya, nadie, que tenga el poder de evitar, que yo, a mí nadie me ha pedido permiso, para venir a este mundo, yo no tengo que pedirle permiso, a nadie, para marcharme, sería el lema, que yo utilizaría, y, argumentos, hay muchos, yo no voy a, porque sería toda una corte, de la utanasia, que no es lo que yo quiero dar, aparte de una cosa, el onus probandi, el peso de la prueba, tiene que ponerlo, el que a mí me imposibilite hacer, que yo soy el titular de mi cuerpo, no, que me dé razón, es él, yo no, y si él quiere para él, perfecto, perfecto, yo no impongo nadie a nadie, pero que no me lo impongan, esto en este campo, y en el que sea, bueno, el, este, en el, en el caso de la, de la, de la, de la argumentación, bueno, hay uno que para mí, sinceramente, me parece, como dirían los escolásticos, un argumento, un potísimo, inmenso, que me dice, que es muy difícil, vamos a ver, el suicidio, antes estaba penado, es decir, uno intentaba suicidarse, no lo conseguía, y encima tenían, un castigo, no, ahora no, el suicidio, es legal, pues bien, si el suicidio, es legal, por qué no va a ser legal, que lo diga yo a Javier, que me ayude a morir, pero por qué, si es legal para mí, por qué no lo puedo pedir yo, a alguien, que participe de mi legalidad, es que yo no veo, ningún argumento, contra eso, después hay otro, que es muy importante, es el de la libertad, bueno, libertad, por cierto, es un tema, en las neurociencias, en la inteligencia artificial, de lo más interesante también, cuántos somos libres, ¿no? yo soy en eso un tanto esquizoide, vamos, lo digo sinceramente, yo creo que desde un punto de vista científico, no somos libres, pero, pero voy a aceptar que soy libre, porque si no, no puedo entenderme con vosotros, ni vosotros conmigo, ni con nadie, es decir, que, bueno, pues que hay ahí una, una situación de contradicción, pero bueno, pues la tengo, y qué voy a hacer, y no veo además forma de salir de ahí, pero voy a dar, porque si no hubiera libertad, no hubiera responsabilidad, eso por supuesto, a un chimpacero le lleva uno a un tribunal, aunque en este país, tal como están las cosas, puede pasar cualquier día, cualquier cosa, y este es el país donde puede pasar cualquier cosa, en un momento, es increíble, pero bueno, entonces, en el caso del, es que yo, el titular de mi cuerpo soy yo, que soy yo, bueno, y por lo tanto no veo yo, porque alguien tiene que interferir, dentro de aquello que precisamente me atañe, a lo más, si puedo elegir mi vida sexual, puedo elegir mi vida amorosa, puedo elegir mi vida profesional, dentro de las posibilidades, pues porque no voy a elegir precisamente, lo que es todavía más importante, el nicho de todo ello, que es mi vida, ¿no? Y después hay una que para mí, eso sí que es, os lo digo sinceramente, si algo que me importa es esto, lo voy a decir ahora, hay que evitar el dolor a toda costa, yo hasta hace poco decía, era una frase mía, vamos, podría ser de otro, o ese eco de otros, no lo sé, contra el dolor, vale casi todo, actualmente digo, contra el dolor vale todo, contra el dolor, el que coquetee con el dolor, me parece que es de una indignidad, eso, si a ti, te importa, tenerlo tú, es cosa tuya, pero, el evitar, hay dolores que son inevitables, y que están, la naturaleza no la ha puesto ahí, la selección natural, si yo acerco mi mano al fuego, hombre, que me duela, porque si no, me quemo, ¿no? Hay un cierto tipo de enfermedades que precisamente se mueren porque no tienen la sensibilidad necesaria para morir en dolor, pero el dolor que se puede evitar, estar esperando 15 días, como era mi caso, estando esperando, a ver, no es que si ahora está colgando la orina, hay que esperar un poco más, un poco más, no, le quedarán tres días, dos días, pero ¿qué es eso? ¿Pero qué es eso? El dolor, me parece que es, vuelvo a repetir, la lucha contra el dolor es la primera de las luchas que tenemos que tener los humanos, evitar, y la ética, y la medicina, que por cierto, nacen juntas, se tienen que aunar precisamente en eso, por encima de todo, evitar el dolor, más que dar felicidad en el sentido de, pues que nuestras potencias se desarrollen más, evitar el dolor, a toda costa, y después hay otro argumento, la legitimación, ya se llama, en este momento, hay, si tiene razón la OCU y alguna otra, alguna institución más de estadísticas, pues casi el 80%, pues casi como en Suiza, están de acuerdo con la eutanasia, si le explicas bien qué es, que no es matar a los viejos, que no nos van a matar a ti y a mí, a mí más todavía, ¿no? Bueno, sí, pero, sino, sino simplemente que es un acto, para mí el acto de amor mayor que yo podía hacerle a Elena en algún momento, bueno, porque no quiero que, porque no tiene sentido humanamente hablando, vuelvo a repetir, si lo tiene en alguien que tenga una idea de trascendencia, es distinto, ahí no entro, pero bueno, pero mientras tanto, vuelvo a repetir, el dolor, bueno, no voy a decir más sobre la cuestión, y sí pasar, ya porque quiero ir acabando, y voy a saltarme varias cosas, porque, miras, ante la, en un paso más a lo que he dicho, y lo que quiero es que haya, bueno, pues, orden en lo que he dicho, ¿no? El segundo punto, una vez que he puesto esto, es, claro, que hay reacciones que son entre nosotros que tenemos la misma cultura, en principio, una cultura muy parecida, ¿no? Somos gemelos, desde el punto de vista genético, somos prácticamente clónicos, aunque últimamente se ha visto que los polimorfismos son mucho más de lo que pensábamos, pero, bueno, somos, pues, muy parecidos, es, muy semejantes, culturalmente, no, somos muy distintos, y, moralmente, por lo menos, yo quisiera que fueran universales dos o tres principios básicos, y uno de ellos es, precisamente, que no se haga sufrir a nadie, pero, bueno, a repetir, frente a la muerte, pues, resulta que las culturas reaccionan de manera distinta, y las personas también, y voy a decir unas para ir acabando, están los optimistas, hay un movimiento ahora de optimistas que a mí no me hacen ninguna gracia, optimistas, por cierto, algunos, muy en consonancia con eso que llaman neoliberalismo, a mí la palabra neoliberal no me gusta, ultraliberal sí tiene sentido, neoliberal, no creo que tenga ninguno, ¿no? Está Dawkins, por ejemplo, este es el mejor de los muros posibles, ¿será para usted? y además, están haciendo a mi modo de ver algo que me parece que es falaz, es decir, una argumentación, ahora tenemos una serie de medios que no teníamos en la Edad Media, no, si la comparación no es lo que yo tengo ahora con lo que tenía en la Edad Media o no tenía, sino lo que, las posibilidades que se tenían en la Edad Media y sus realizaciones, y ahora, entre las posibilidades y las realizaciones, actualmente tenemos medios para dar de comer a cuatro veces la humanidad y un cuarto se muere de hambre, que me digan que esto es mejor que el otro, pues la utilización, la verdad, de la palabra mejor no la entiendo bien, bueno, en esta corriente optimista están los que dicen la muerte está muy bien, hay algunos, no voy a decir todos, psicólogos, la psicología positiva, es que yo, además, conocía a una psicóloga positiva que me ponía malo, porque además tenía que coincidir con ella en la radio, afortunadamente, ahora ya no voy o trato de no ir, y decía, ah, pero cáncer, ay, qué bien el cáncer, hombre, te da unas posibilidades de reaccionar, pero tú eres total, pero, pero sí, si está muy bien, ¿no cuándo? precisamente, bueno, la muerte sería igual, lo que da sentido, yo tenía un amigo médico que decía, la muerte me parece estupenda, yo no acabo de creer, dérmelo eso, sobre todo en culturas judio-cristianas como la nuestra, que han introducido el temor a la muerte y al más allá de una manera muy fuerte, al menos lo tengo yo y creo que lo tiene casi todo el mundo, pero bueno, ellos dicen, la muerte, bueno, está bien, está, bueno, decía, también decía Montaigne, Nietzsche, pero, es como, te hace valorar mucho más las cosas, es esa cosa que a mí me pone malo de dar valor a lo negativo para que salga algo positivo, hombre, que salga algo positivo sí que haya negativo, desde luego yo si hubiera hecho igual cuando dicen, hombre, es que si no hubiera mal no habría bien, ¿cómo? si yo fuera Dios, se hacía todo bien sin mal, ¿por qué va a tener que utilizar el mal? hombre, una vez que está lo aprovecharé, que es distinto, es distinto, lo voy a decir después, bueno, no voy a entrar en el opuesto, que es el que tiene terror, auténtico terror a la muerte, lo que decía el sabio Sileno, un suspiro entre dos nadas, y eso, para eso no hace falta ser un existencialista, simplemente pensar que efectivamente que puede llevar hasta el suicidio, pensar que uno, porque uno cuando quiere, cuando quiere de verdad, quiere a alguien eternamente, lo quiere para siempre, la muerte de alguien querido, es una cosa, la muerte de un hijo, la muerte de un nieto, la muerte de tu compañera, tu compañero, bueno, pero si tú haces, y alguno además se lo hace plan, es un shock, es un trauma, y eso produce en algunos el suicidio, incluso hubo un filósofo, Von Harnack, muy desconocido ya, pero fue discípulo de Schopenhauer, que él propugnaba, y cuidado, hay algunos hasta ahora que también lo hacen, pero no es cuestión de citarles, ese propuso que todos fueran, o fueran, porque no es de este siglo, al cementerio y nos suicidáramos todos, hizo la convocatoria, pero él no fue, bueno, entonces, estarían, y después estaríamos, aquellos, yo quería haberme metido en unas cuestiones solo un poco analíticas del sentido de la vida y tal, en las cuales no voy a entrar, aquellos, pero a ver si puedo yo explicarlo en un campo en el cual es especialista Javier, aquellos que pensamos que la vida, cuando se dice, tiene sentido la vida, a mí la palabra no me gusta mucho, aparte que sentido tiene que ver con el lenguaje y vida son con los hechos y que probablemente sea una frase mal hecha, bueno, pero se puede también traducir, merece la pena, tiene valor, la vida, tiene precisamente Mario Unge un artículo contra la idea del sentido de la vida, que está muy bien, contra la mala utilización, pero bueno, merece la pena, merece la pena estar en este mundo, yo voy a hacer un planteamiento como muy imaginativo, hay una rama de la lógica que es la de los mundos posibles, que es muy difícil, mundos posibles, no reales, posibles, que después, bueno, pues tiene problemas muy internos, académicos, desde un tal clip que si funcionan igual, bueno, pero eso no viene a cuento aquí, pero imaginaos que a mí me colocan en un mundo posible, en un mundo imposible, antes de venir a este mundo y me dicen, oye, ¿tú quieres venir para vivir así y así y así? Yo diría que no, yo diría que no, ahora bien, una vez que estoy en él, lo voy a aprovechar todo lo que pueda, porque de hecho estoy en él, es un factor, voy a sacarle todo el jugo, todo el fruto que pueda, todo el placer, todo el placer tanto en sentido material, espiritual, si se puede hablar así, si uno habla de música o habla de mística, de lo que, natural, de lo que era, como en el gozo del altruismo, que es un egoísmo de segundo grado, no es un egoísmo elevado, ¿no? Pues sacarle todo el jugo posible, sacarle todo el jugo posible, evitando el sufrimiento, eso sí, y evitar el sufrimiento propio y el de los demás, el propio y el de los demás. Bueno, yo ahora se acabo, en serio, y me dicen, bueno, me da un paso más que se pudiera hacer, aparte de la amistad, yo siempre pensé pensé con Aristóteles, que la amistad es el bien supremo por encima del amor, actualmente no, ahora pienso que el amor por Helena está por encima de la amistad, ahora la amistad, no el saludable o el conocido, el amigo, es el bien de los otros, es un gran gozo, es un gran gozo, que uno puede tener en esta vida, mientras está, mientras la saca jugo, mientras la estruja, mientras se defiende de la muerte, mientras se defiende del sufrimiento, mientras te escuchan, la necesidad que tenía yo cuando me hubiera de que me escucharan, leía yo hace poco a un filósofo francés no muy conocido, que decía, si nos escucháramos mucho más, pues probablemente no habría ni guerras, algo muy cierto, y aquí lo que se hace es lo que yo veo, por lo menos donde vivo, gritar, tapar al otro lado, la boca, no dejarle un hueco para que pueda defenderse, eslóganes, estribillos, y cosas por el estilo, pero estar con nosotros, conversar, pocas cosas, yo os digo sinceramente, cuando era el momento malo mío, sobre todo, ahora también, pero al principio, un par de amigos que venían ya a las ocho y media, nueve, una buena conversación, era lo más, es decir, el bálsamo mayor que puede tener uno, conversar, conversar, de lo que sea, de lo que sea, escuchándole al otro, estando de acuerdo, en desacuerdo, a mí me gusta mucho estar con las personas, hombre, que tengan los mismos supuestos, pero que opinen de forma distinta, en materias, sean sociales, políticas, filosóficas, las que sean, bueno, yo, entonces, creo que una de las cosas que puede darnos ese jugo ante la muerte, sería el, lo que he dicho antes, lo que he venido diciendo, evitar a toda costa, estar con los otros, saber razonar, también, el placer, una de las cosas que se han olvidado, el placer intelectual, yo soy muy, que soy muy de filosofía de la vida y de compromiso cotidiano y tal, pero una de las cosas que me llama la atención y yo lo noto en mi nieto, que hay que enseñar deleitando y deleitar enseñando, el placer de saber, que es una de las características, un hombre tan comprometido como era, de razonar, bueno, todo eso, yo creo que lo que nos hace es crecer en humanidad y estar el tiempo que estemos, el espacio de tiempo ahí, otra cosa muy importante y que yo además la aprendí, sobre todo de mi, de mi maestro Tuenhat, que para mí, está ya muy mayor, muy mayor, ha sido de los tres o cuatro mejores filósofos de Europa y yo me hice muy amigo de él y pues me voy a gustar una cosa también, muy rápida, muy rápida, acabo enseguida, pero muy rápida, que es verdad, o sea, que no me la invento. Yo como conocí a Elena fue muy novelesco, pero novelesco, bueno, además no poder, yo había ido a Alemania a hacer la tesis doctoral y entonces estaba muy entusiasmado por así mi guru filosófico, que era, y siguió siendo Wittgenstein, que no se le conoce, pero a mí me parece un personaje teórico y prácticamente fuera de serie, ¿no? Y toda mi obsesión era yo un pipiolo, vamos, no tan pipiolo, bueno, 25, 26 años tenía, a hacer la tesis doctoral allá y entonces me dedicaba todo el día a estudiar y eso sí, jugar al fútbol, porque ha sido una de mis pasiones y sigue siendo, pero es, y uno de los mayores sufrimientos, yo cuando pierde el atleti duermo mal, y lo digo en serio, o sea, bueno, pues es una especie de regreso a la niñez, un regreso a Tabico, que no puedo, o sea, no puedo irlo, no puedo ir, me pongo nervioso, entonces, y aparecieron por allí una parejita, yo fui a la mesa de los estudiantes y me encontré y dije, yo, qué niña más mona, qué guapa es, ¿no? Bueno, pero como no quería yo que interfiriera nada, nada, yo quería mi tesis y venía con un, bueno, había dejado otro en España, porque debía tener unos leyes de mucho cuidado, ¿no? Pero bueno, con el que venía y entonces tuvieron la mala idea que yo no se la recomiendo a nadie, claro, de escoger un mediador, un relator, y entonces dijeron, pues para que nos ajuntemos, vamos a decirle, vamos, vamos a, que intervenga, que intervenga Javier, que joder, pues ya te hace el doctorado, es de Bilbao y tal, y resolví inmediatamente el asunto, me quedé con él. También es verdad y lo voy a contar, lo que viene después, que eso siempre me dice las tres preguntas, me dice mi nieto, mi nietecillo, que es muy espalda, no solo porque sea mi nieto, sino porque su madre es argentina, ¿no? Entonces, él, él, este, él, estando dando una, fui a dar una conferencia a una provincia española y vino al acabar, pues un tipo con pinta muy intelectual y tal, y me dijo, ¿te acuerdas de mí? Y le dije yo, pues mira, yo soy, y además es cierto, soy muy mal fisonomista, tengo un muy buen oído, pero retengo mal la zona cerebral mía, respecto a las, configuración de las caras, no, no es buena, y te acuerdas de mí, le dije yo, no, ¿quién eres? Y al que le levantaste la novia en Alemania, y la segunda pregunta fue, que era la que más le interesaba, ¿seguís juntos? Y yo le dije, sí, ¿cenamos? Y le dije, no, pues, pero después tú en hand, me quiso levantar a Elena, o sea que, el profesor este, bueno, el profesor del cual he aprendido yo, una cosa, es muy taoísta esto, a mí el taoísmo me gusta mucho, me interesa en ese aspecto, descentrarse, es decir, no ser tan yoístas, no estar tan apegados a nuestro yo, yo creo que eso sería fundamental, para vivir mejor la muerte, o sea, el descentramiento, somos centro, ¿qué vamos a hacer? Nos ha tocado este cuerpo, y de él, el susí de suá, que decía Foucault, el cuidado de mí, no puedo quitarlo, pero al mismo tiempo, pensar que somos uno más entre todos, uno más en el mismo barco, uno entre tantos, y no darnos esa enorme importancia, está bien que nos reconozcan, pero esa necesidad de aplauso que tenemos, esa necesidad de, yo creo que eso nos podría, el descentrarse, nos podría hacer aceptar mucho más lo que somos, y nos podría venir bien para evitar el temor a la muerte, el terror, el temor, el miedo, y por lo demás, muchas veces silencio, silencio, música, para Schopenhauer, era para mí también, yo si no oigo cierto tiempo al día de música, no me puedo ir a dormir, y toda la serie de bienes que también hay en este mundo, es decir, a la belleza, sacarla todo su fruto y hacerla más bella, y a lo feo, al dolor, apartarlo, y quitarle todo el poder que pedamos, y nada más, solo os deseo una cosa, que para salir lo mejor parado ante la muerte, seáis vosotros mismos, y busquéis a toda costa evitar el dolor, y tener la mayor felicidad posible. Escarri Casco. Me he pasado un poco de tiempo, ¿no? Gracias.